Estamos spameando señores, hoy vamos a empezar directamente No sé ni a qué voy a escuchar Por aquí, por aquí, ¿dónde está el otro grupito? ¿Dónde está el otro grupo? ¿Dónde está el otro grupo? ¡Hombre, Hulmaster! ¿Cómo estamos, niño? Estoy spameando un poquito Estoy un poquito alto de aquí Ahí está Estoy spameando un poquito a ver si se viene la gente y demás ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estamos ready para la guerra o qué? ¿Lo tenemos todo listo? Vale, voy a ponerlo por ahí también Hoy me he saltado hasta la intro Directamente del tirón Porque he estado haciendo otros líos Y digo, es que si no hasta que empiece Vamos, me pego dos tiros Vale Eh... Eso por ahí Ya me he metido ahí De acuerdo Vamos aquí ¿Dónde está el telegram aquí, macho? Ya lo pegué Ya lo pegué Eh... Vale Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Eh... Estamos en... He empezado el último de cósmicos Hostia, la vas a tope, eh Jueguen Rise, Shadow, Legend Está buenas Buenas, Aníbal Eh... Lo jugué un poco Si recuerdas En el... En uno de mis vídeos Hablé de él Hice un pequeño análisis al juego y tal Y... Estuve comentando un poco el juego Está chulo Pero es que es otro... Es... Es otro infierno ahí, eh Cuando deje este juego Tengo varias opciones De... De a qué dedicar mis horas De vicio este a... A otro Lo tengo bastante, bastante claro Buenas, Neke ¿Qué tal, niño? Eh... Buenas, Krimar Buenas, Pablo Villa ¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues lo dicho Hoy se nos viene la guerra ¿Vale? Eh... Se nos viene también que tengo que terminar hitos asquerosos Se viene que termina la RTA Y se ha dicho Que el siguiente que va a venir en la RTA Aunque ahora lo veremos también El siguiente que va a venir va a ser El señor Red Guardian Ahora lo veremos Lo comentaremos un poco Y... Y bueno... Mmm... Cositas, cositas varias Cositas varias Que... Que veremos a ver cómo acaban O cómo siguen Porque... Porque se ha quedado ahí un poquito Un poquito en el limbo alguna de las cosas, eh Eh... Buenas, Krimar ¿Qué tal, niño? Ayer no te vi, eh Ayer hay varios aquí que están hoy Que ayer no vi, eh Eso me parece muy feo Hay que estar aquí todos los días que se pueda Si no se puede, pues... No pasa nada Imagino que por eso no estaríais ayer Pero... Pero siempre que se puede hay que estar aquí Vale, estoy esperando una respuesta A ver si me responde Porque si no me van a empezar a llamar Como el otro día Va a ser muy divertido Ayer estuve... Oh, mamá Claro... Trabajando ayer... Vale, vale... O sea, uno de borrachero, otro trabajando Qué mal repartido está el mundo, eh Para algunos qué mal repartido Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Oye... Eh... Estaría bien que alguno de los Prime ¿Vale? Que yo sé que ahora mismo en el directo hay varios Alguno de los Prime Incluido Hull Master Que ha sido Prime regalado de Alfie Eh... Se unan para participar un poco ¿Sabes? Un poquito así de charla Hull, estaría bien que te unieras, niño Estaría bien que te unierais un poquito Y... Y tenerte por aquí Que creo que eres de los pocos Prime Que no has participado Bueno... De los pocos, no Eh... Hay más gente que no ha participado de los Prime Pero yo sé que no van a participar Porque... Porque les da mucha vergüenza Pero tú, Hull Como... Con ese poder que tienes ahí Con ese color verdaso Yo creo que estás listo para... Para arrancar Y ponerte un poquito más furioso y rojo De las estampadas Estaría guay Estaría guay que participaras Buenas vainas ¿Qué tal, niño? Así que... Lo dicho Si Hull quiere Estaría bien que... Que se uniera a la llamada Para... Para poder hablar un ratejo Mientras que... Que arrancamos con la guerra Eh... Hoy no he mirado Reddit No os voy a engañar No sé si han dicho algo interesante en Reddit No... No me he parado... No me he parado a ello, eh Pero... Pero vamos... No sé, no sé... Aquí de momento no... No hay nada... ¿Cómo va la tarde hoy? Estoy en la tablet Igual, te puedes unir Te pones... La tablet... Dependiendo del tipo que sea Puedes poner el stream en un lateral pequeñito Y tú meterte directamente Se pueden hacer las dos cosas Ahora... Que lo mismo luego... Bueno, el Discord se puede quedar de fondo y esas cosas Bueno, no sé... No sé... Depende de la tablet que tenga Hulk Se puede uno... Se puede uno unir o no Y a unas malas Si no coges el móvil niño Te pones el móvil del Discord Entras para adentro Y desde el móvil le da una cosa Y la tablet en la otra Y eres Dios, ¿sabes? Nivel Dios, Hulk Aquí arriba Y el resto pues... Pues ahí estamos, ¿sabes? Mira, hasta los aficionados quieren que participe Yo, Hulk Ni me lo pensaba, eh Ahí... Ahí está, eh Estaría bueno... Estaría bueno tener más contacto con los que sois Prime Y que participarais más Porque da otra dinámica, ¿no? Esto de que estoy hablando todo el día es un poco coñazo No vamos a engañar Al final los vais a cansar de oírme Se hace muy pesaico Si vosotros dais vuestros puntos de vista y tal Hijo, eh Yo creo que... Que mejoraría bastante Mejoraría bastante Antes de escucharme a mi todo el rato Yo creo que os lo pasaría y mejor La verdad es que no han dicho nada así importante Nada que no sepamos Quejas de siempre y ya está Malilla y no soy tan dado a la tecnología Uy... Bueno, pero... Pero no pasa nada del móvil Coges el móvil a unas malas Te bajas el Discord Te unes a la llamada en la que veas que hay una persona Y ahí entras del tirón Si el directo no fuera hacia el mediodía por acá Claro, ahora imagino, Krimal, que por tu zona estará la gente echando la siesta O cosas de estas O cosas de estas Que... Que hemos llevado los españoles para allá Y... Y claro, hay que respetar esas horas de sueño y tal Que luego si no... Te regaña Y te hacen hacer tareas como el señor Linneo Y no te sueltan, ¿sabes? Ese es el peligro Ese es el peligro que se tiene a veces Por cierto, tengo que hacer nodos también Que no he hecho nada Busca tutorial en Youtube, bien Necesito más eventos como el estelar Que estoy que... Me estoy quedando sin materiales naranjas Pues... Yo puedo compartir, ¿eh? Los voy a empezar a vender los materiales naranjas A un módico precio, ¿vale? Por ejemplo, tengo... Ah, bueno, claro Si lo tengo al máximo no va a salir Pero aquí, por ejemplo Tengo 3193 Yo creo que puedo hacer buen negocio ahí Ah, que estás en pleno trabajo Uff... Krimal es un grande Es que me encanta la gente Me encanta la gente Que dice que está trabajando Digo dice, ¿eh? Porque es lo que dicen Que están trabajando Y se meten al directo Yo no sería capaz O sea... A mí me despedirían directamente Si yo estoy en el trabajo Y me meto a... A ver a un streamer ahí Y contarme sus vainas Y el tema de las ofertas de mierda Que nos pone... ¡Escopelitos! A mí me despiden Al día 2 estoy en la calle Es verdad, bueno Está teletrabajando que... Que así Mi trabajo también me echan Sí, sí, sí No, no Qué rica oferta la de múltiples Ya ves, ya ves Mira, la ves tan rica Que... Que si me la compro Me quedo pobre Así que mejor Se va a quedar ahí ya Tengo dos orbes de estos Es que son muy tentadores Siempre que entro en los orbes Son muy tentadores El... El querer abrirlos, ¿eh? Siempre... Siempre queda ahí la... La gana de decir Ojo que ahora me va a salir El de 7 Y luego... Vuelves a la realidad Porque dices... Pero es que es Scopely Recuerda que es Scopely Scopely no te da nada Vale... Y entonces ahí es cuando... Cuando al volver a la realidad Ya... Ya se te quitan las ganas De querer abrirlo Bueno, yo sigo peleándome Con mi Emma Sigo... Peleando... Bueno, digo con mi Emma Con mi Gela Y como empiezan por ahí pues... Ya les cambio el nombre Con mi Gela Porque no me salen Sus malditos materiales Yo... Intento y deseo que me salgan Pero... Pero si no quieren salir pues... Pues... Donetes, ¿sabes? Donetes nos quedamos Me falta solo un material Y es que es... Con ese ya termino de... De equiparlo todo Pero no, no quiere salir Es un asco Ahora, cuando lo tenga... Puede ser una gozada eso, ¿eh? Pues según dicen, ¿eh? Según dicen... Debería llevarse todas las Tobas Greg Y si es así... Yo, vamos... Encantado No me he comprado nada en la tienda Si es que como no... No he estado en el juego, ¿eh? Está más auto el juego que otra cosa Ahora, tengo que hacer nodo Que si no me regaña Luego viene Juan y me echa la bronca Por no hacer nodo No, hombre Además, me han cambiado de línea, joder Si es que cada día estoy haciendo una cosa diferente, Jul Juliño Yo es que te necesito aquí Porque... Si no te unes, tío No puedo compartir mis dolencias en la alianza Porque tú seguro que no te enteras de nada Porque tú al final Pasas sin pena ni grosia Haces todo Para quedar top 1 en todo Pero... Pero, coño Si participaras aquí pues... Pues, hombre Escucharíamos tu dulce voz Seguro que es sensual y esas cosas Pero, ¿por qué me ponéis este nepe? Que no necesito este nepe Necesito lo de... Lo de mi hermana Necesito lo de mi hermana Gela Y no, no me lo quieren poner Aquí tampoco me ponen a Minerva No sé por qué Minerva no puede salir de aquí en esta tienda No está incluida Bueno, si es que como no se puede saber Que está incluido y que no aquí Pues... Vete tú a saber Si está incluida Debería estarlo, ¿no? Está incluida Minerva en esta tienda Es que a mí no me ha salido la vida, yo creo, Minerva Eh... ¿Me cogeré el pase para llegar a las cuatro sirvers? Claro, pero Jul, tú es que has pagado ya por sirvers las dos ofertas Si está, sí, pues... Me sale antes el zurcido que Minerva, eh Coño, hoy llego hasta pronto ¿Qué pasa, Pachi? ¿Cómo estamos, niño? Sí, sí, hoy ha llegado prontito Sí, acabamos de empezar hace nada Hace... Diez minutillos Yo creo que active las estrellas rojas para el pobre Eutrón Pero las estrellas rojas del pobre Eutrón no van a ser estrellas normales, eh Ojo cómo van a llegar esas estrellas rojas Que... Que no van a ser de la forma a la que estamos acostumbrados todos, eh Sí que está, de hecho, hoy me ha salido la tienda con seis Pues a mí no me sale, macho Y... Te puedo asegurar que siempre que he entrado nunca me ha salido Y estoy esperando Para que me salga, para comprarle la quinta Porque... Es demencial Y con su quinta, pues, mejorará más Con la cuarta, pues, se queda en la mierda La tienen más seada... En... En... Cinco estrellas Roja, me refiero Por saber en cuánto se queda Imagino que se quedarán unos 112, 113, nada más o menos Lo mismo un poco más, no lo sé No lo sé, ahí me entra la duda Con el ISO lo mismo sube un poco más, pero... Pero no lo sé Sería un... 15% más La tiene T14 Bueno Seis amarillas y cinco rojas, vale Entonces lo mismo se queda un poco por detrás He subido hoy a... A Gela a T15, joder macho Todos subís a Gela, pero yo no, soy un desgraciado, eh Mirad Primero tengo que terminar de subirle esto Que mirad que dolor Esto es un dolor de huevos Es que... Solo subirle cinco niveles ya son dos millones Ya eso... Me echa para atrás Voy a subirle... Poquito a poquito Suave, suavecito Como le diría la canción Que poco tiene que ver con la que está sonando ahora Pero es que hasta que no llegue no... No puedo equiparle lo que tengo aquí preparado Que está todo para equipar Y... Y... Y este no le tengo Y este tampoco Ah, pero claro, me falta esta mierda Cierto, también Joder, bueno Tengo que hacer tiempo también Ah bueno, pero este lo consigo ahora Son cinco Me da tres Me da tres ¿Cuánto me da? Tres Ah, me da tres otra vez De diez me da tres Ahora, de dos me da tres también, te imaginas Me da uno Vale No está mal De dos uno está... Está mejor que de diez tres ¿Sabes? Está un poquito mejor No mucho, no es una barbaridad Pero está un poquito mejor Bueno, diecisiete minutos En los dos diecisiete minutos Vamos a hacer un poco los nodos Si tenéis alguna duda podéis irme comentando Pero es que no quiero llegar a tener todas las cargas estas Y que luego... Eh... Pues... Me quieran matar, ¿Sabes? Que muchas veces me quieren... Me quieren matar Eh... Solo dos ataques Hoy no se recarga Hoy no se recarga Se vende la guerra No jodas Nos vamos full hoy Nah, pues vaya puta mierda Yo quiero competir todas las guerras Hoy es de descanso Como nos toque alien... Ojalá, pues entonces que nos toque fantasma No nos ha tocado la puta vida Venga, me voy a poner una... Vamos a poner... Venga... De aquí a que empiece, ¿Vale? Voy a poneros... Una... Bueno, esto... Eh... Voy a poner una predicción Voy a poner si sale alianza fantasma o no A ver quién acierta Venga... Venga... La voy a poner de... Cinco minutillos, ¿No? Podría incluso diez Porque de aquí a que empiece, diez Venga, diez minutillos Para que tengáis la... La encuesta Digo, la predicción Por si queréis apostar Eh... Soy VIP Sí, he puesto varios VIP Eso es cierto He puesto varios VIP Por el tema de los aportes Que... Que habéis hecho en el canal, ¿Vale? He dado varios VIP He modificado varias cosas He estado tocando cosicas varias Y... A partir de ahora Eh... Las personas que... Que regalen alguna suscripción Que compren algún tipo de cofres O algo... Algo especial Para el canal serán VIP, ¿Vale? Aparte de si son suscriptores y demás Que eso ya va al margen Eh... Serán VIP en el canal ¿Qué te da el tema del VIP? Bueno, por ejemplo, Kirtas muchas veces me pide Que... Eh... Quiere mandar enlaces De cosas, tal Pues... Ahora con el VIP se podría mandar enlaces Sin pedirme a mí que diera permiso, ¿Vale? Es un rol extra Y... Y bueno Pues... Primero me apetecía Tener ese detalle con la gente que... Colabora y tal Y... Y bueno Pues está guay También el tema de los clips Se pasan así más fácil y demás Pues bueno, he hecho esas cosas También añadí varias cartas más En el tema de los cofres Si hay alguna más extra Que... Que... Que bueno, poco a poco seguiré añadiendo y tal Y según se me vayan ocurriendo las cosas Pues... Pues mejor Eh... Para Glen también es VIP Glen es otro de los VIP Pero Glen es VIP Ya no solo por sus prines y demás Glen es VIP Por culpa de como lleva todo el Discord Su puta madre Ojo, mira Kirtas como compra, compra Grande Kirtas, gracias por esos 5 coprazos que te has comprado Eh... Entonces es eso Ahora... Pues hay... Hay más cosicas Hay más cosicas Seguirán habiendo Seguirán añadiendose más Y poco a poco Eh... Saldrán más Es que suena... Creerme que... Que me suena muy alto Las malditas alertas A mí por lo menos No sé a vosotros De... De los cofres O sea, es que... Cuando ayer me hizo mi novia El de... El del grito O sea... Me acojoné muy... Muy vastamente, eh No tenía ningún sentido Más cofrecito Ahí está, ahí está Eh... Hombre, Glen Aquí el mismo trabajo de siempre O sea... Si ves que alguno se... Pasa de la raya Guillotina y palpozo, ¿sabes? No hay más Pero... No se le pasa Aquí la gente es muy buena Se portan muy bien todos Los tengo... Los tengo amaestrados Ojo, Oscar confía en que me vas a... Que nos toca hoy alianza fantasma Pero sin embargo... Fullmaster ha dicho que... Que hoy toca... Antes rubio que... Que alianza fantasma Yo espero... La verdad es que nunca... Me ha tocado una alianza fantasma Aquí en otras alianzas sí Pero aquí nunca Y me apetece O sea... Es de esas que te apetecen Pero no creo No creo... Después de como tuvimos la última y demás Sería muy muy raro... Que nos tocara una alianza fantasma Pero me apetece O sea... Os digo de verdad Que a mí... Me apetece Y por cierto... Ahora... A los primes no os debería saltar ningún tipo de anuncio Si os saltan me lo decís Porque me cagaré en la madre de... Todos los que tienen que ver con Twitch Porque... Los he bloqueado para los que son suscriptores Otra vez, vale... Lo he desactivado y activado dos veces Por si... Por si estaba bugueado o lo que fuera Pero no deberías de saltaros... A los que sois Prime Ningún anuncio Ahora eso también os lo digo Yo no suelo poner anuncios nunca Si saltan son culpa de... Del programa O lo que sea esto Que... Que yo no toco absolutamente nada Porque es más... Sale me dijo... Bueno, yo te enseño como se hace... Bueno, pues ya... Me voy a meter anuncios a la gente Que bastante... Bastante tiene... Ahí está, ahí está... Alfie como he dicho antes También es vi... Ahí está... Lo he comentado antes de que llegara es Alfie... Bienvenido Alfie... Pero Alfie también es vi... Ya que regaló ayer el Prime a Hullmaster... Pues... Pues que menos, no? Que menos... Es eso... Ahora cada... Cada vez que alguien compre cofres... O que haga cosas extras... Se va a ganar el VIP... Mínimo durante un mes... Luego veremos a ver si se amplía o... O no se amplía... Ahí ya depende... Bueno, el rubio... Es que el rubio manda... El rubio siempre manda... Así que bueno... Iremos viendo como... Como seguimos... Lo he estado viendo antes... Eh... En otros streams... Y la verdad es que... Eh... Era uno de gachafón... Vale... No se si alguno lo jugaréis... Yo antes veía mucho One Piece... Ahora ya no... Pues el juego de One Piece... Eh... Me he dado cuenta... Que es otro juego... Que genera bastante... Bastantes ingresos... Porque justo la persona que lo estaba viendo... Justo estaba comprando varias ofertas... Aquí en modo balleno... Y... Y me ha impactado... Me ha impactado bastante... Sus ofertas son muchísimo más baratas... De las que tenemos aquí... Obviamente... Pero eso no es muy difícil... La verdad... Pero... Pero se quejaban de que era cara... Y la cantidad de dinero que se habían dejado... Yo os digo que aquí... El rango medio de... De gastos de una persona que gasta... Creo que doblega o triplica... Lo que se han podido llegar a gastar en... En el de One Piece... No sé... Sería buena opción, eh... Pasarnos a los piratas en lugar... Porque ya que nos van a robar... Mejor que nos roben piratas... A que nos robe esta gente, ¿no? Eh... Ayer hablaste... De Pokémon... Solo Pokémon GO... Generó el año pasado... 2.500 millones... Eh... Hablé un poco por encima... Del tema de Pokémon... La verdad es más... El directo de ayer no lo subí a YouTube... Porque como ya subí el... El vídeo dije... Bueno, además tuve un poco más de chill y demás... No... No creí que... Que pudiera ser muy interesante... Este sí lo subiré luego... Pero el de ayer... No sé... Lo dejé un poquito más en el limbo... El subirlo... Yo en el Clash of Clans... Me gastaba 5 euros mensuales... Y aquí estará como en 40... Ya... Es que el Clash... A ver... Los juegos de... Eso también lo puedo decir... Es que... No es por nada... Yo he jugado mucho a juegos de móvil... Eso es cierto... Luego se me odia... Vale... Pero... Pero los juegos de... De Supercell... Suelen ser baratos... No me vas a engañar... Si es cierto que tiene mucho fanbase... Que tiene mucha... Mucha gente que juega... Pero... Pero son baratos... O sea... Sus ofertas... Tú las miras... Y... Por ejemplo... Comprar... Es barato... Realmente es barato... El Brawl Star... Por ejemplo... Yo en Brawl Star juego mucho... Y... Y siempre me acabo pillando el pase... Y ese pase de temporada... Creo que son... A mi no me llega ni a 5€... Al final... Porque... Haciendo las recompensas de lo demás... Y... Y jugando un poco... Ya te ha generado prácticamente el pase para el siguiente... Entonces... La verdad es que son baratos... Pero bueno... Eh... Esto para mi es un juego normal... Bueno... Un juego normal... No se yo... Si esto es un juego normal... La verdad... Pero si es cierto que... Que no es así... Ya vieron lo de... Lo de Tommy11... Que Tommy11... Que ha pasado con él... Oscar... Que me he perdido ahí... Ilusión Connect... Es un juego de las ofertas... Son más económicas... Ese ya me lo ha contado un poco... Glenn... No está mal... Pero... Yo es que no puedo jugar a más juegos ya... O sea... Es que... Eh... Os enseñaría el móvil... Pero... Creo que a más de uno... Le daría un parraque... De la cantidad de juegos que tengo... Y lo poco que juego a muchos... Por culpa de este... O... Por culpa de... De otros... Que estoy volviendo... Eso es un... Eso es un fallo... Eh... Que es complejo... No es de meterte a jugar una partida... De tres minutos y ya... Eh... Bueno... A ver... El Brule Star es de eso... Si... Pero es que... Son juegos ocasionales... Pero... Pero ya te digo yo que... Muchas veces disfrutan más... Porque son cosas muy random... Aquí es todo muy sistemático... Todo el rato pasa lo mismo... Y tienes que hacer lo mismo... Y ya está... Eh... Todos los de Cell... Los... ¿A qué te refieres con eso, Aníbal? No te entiendo... Eh... Me tocará el corazón... Ojo... ¿Qué ha pasado? Tommy 11... No sé quién es... A ver... ¿Pero en Google o qué? Si pongo Tommy 11 en Google... ¿Sabe lo que me sale? Me sale... Cinco conferencias sobre el psicoanálisis... En donde sea me va a salir... Pues... Tomo 11 Pokémon especial... Wikidest... Star Wars... Tomo 11... Tokio Gold castellano... Fíjate las cosas que te salen... Poniendo... Lo de... Lo de Tommy... Eh... Lo de Tommy 11... No sé... Ah, pues entonces... No me digas donde sea desgraciado... Dime en YouTube... A ver qué ha pasado... ¿Qué ha pasado? Es un niño que ha llegado al millón... Ha llegado al millón... Ha llegado al millón... Y en... Y en el vídeo que tiene... Eh... En el vídeo que tiene... El pobre... Ya le han visto... 6,8 millones... De personas... Y hace... 21 horas que ha subido el vídeo... Eso es... A esto puedo jugar con mi novia al lado... Mientras está... Sálvame... Justo como ahora... Y al de los turnos... No le tengo que prestar... Ni atención al juego... Ni al supuesto... Pero eso es muy triste... Al fin... O sea... Yo hablaría con tu novia... Y le diría... Pero escúchame... Escúchame... Espera... Pero no ha llegado al millón... Este niño ha llegado a los 3,7 millones... Ojo... 3,7 millones de viewers... A tope... Tía tú... Tiene más visitas en un solo vídeo... De los que tengo yo en todas... Cualquiera de sus vídeos... Tiene más visitas... De los que tengo yo en todas... Un grande este Tommy... Cuidado... Y luego tiene el icono... Un perrete... Bueno... Está bien... Lo del niño chileno... Yo es que no tenía ni idea... Yo es que ya os digo... Que yo de streamer... Generalmente no sigo a nadie... O sea... Un poco los de este juego... Y porque me salpican... Pero si no... Se hizo super viral... Y todo... Incluyéndome... Se empezaron a suscribir... En serio... Yo no tenía ni idea... La verdad... Del niñito... Pero ahora si no... Os pongo... Os pongo el minuto 52... Que dura... El vídeo del gracias millón... Solo por curiosidad... Pero vamos... Que ese vídeo... Haya tenido... Casi 7 millones de visitas... Joder... Que es un minuto... Imagino que por eso... Tendrá un millón de visitas... Pero la virgen... Eh... También va pego... Es un niño que tiene cáncer de cerebro... Y su sueño es ser famoso youtuber... Y de un día para otro... Se ha hecho contro... Ostia... Joder... Pero es cierto... Lo del... Lo del cáncer de cerebro... Bueno... Ahora lo miraré un poco... Y solo con verle... Ya... Ya lo podré saber... Prácticamente... Porque esas cosas... Se... Se notan mucho... Ahora... Ahora lo miro... Termino de hacer este nodo basura... Que me encanta a mí hacer nodos... Ya lo sabéis... Sus papás lo explicaron... Ya... Pero... Es que los papás... Es que los papás... No sé yo... Hasta qué punto serán creíbles... Pero bueno... Ahora... Ahora lo miro... A ver qué... Qué cuenta... Pero bueno... Me parece bien, hombre... Que haya cumplido sus sueños... Ya con eso... Si es cierto que ninguno... Ninguno de sus vídeos... Monetiza... Porque... Por lo que estoy viendo... Ninguno de sus vídeos... Eh... Llega a los 10 minutos... Entonces... Ninguno... Con ninguno de ellos... Va a monetizar el profe... Digo el profe... No, el pobre... El profe monetiza un poco... Porque como sus vídeos... Son tan coñazos... Y se hacen tan largos... Pues al final... El profe acaba monetizando... Con nada que cuente dos chuminas... De todas las mierdas... Que se pueden contar de este juego... Pues... Se acaba monetizando... Se viene la guerra... Sí... No sé cómo van las... Las apuestas... Ah... Os sabéis que da igual... Eh... No... No habéis querido meter más ahí... Bueno... Veremos a ver qué pasa... Eh... Vamos a poner el del millón... Solo por verlo... Yo no he visto ninguno... Eh... No conozco nada del pobre chaval... Ni nada... Pero sí que... Sí que... Al oírle hablar... Vamos... Voy a saber si... Si es real lo que dice... Solo con eso... A ver... He quitado la música... Un segundo... Ponemos el... El navegatore... Aquí... A ver si sale... Por favor... Ahí está... Hecho... Pa'lante... Ah... Vale... Maravilloso... Ya estamos como ayer... Gracias... A ver... Gracias a todos... Por el millón de suscriptores... Y acá... Trajimos... Algo para esta celebración... Muy especial... No! Can we o má... No... No... Ajá... ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. ¡Vaya! ¡Bien! ¡Gracias a todos ustedes! y a mi primo que me traen mis cosas bonitas que me ayudan y él se llama Alonso ella Sofía y ella Norma la morenita es Norma la blanca Sofía que no sabor a manzana bueno, gracias a Dios los quiero mucho bueno puede ser pero también puede ser algún tipo de parálisis en lugar de que sea real, no os voy a engañar o sea no voy a desmentir a los padres porque no lo sé obviamente no lo sé pero habría que verlo tendría que leerlo de un médico para creerme estas cosas porque ya sabéis como es internet que muchas veces te venden historias así y luego no llegan a a ser reales pero sin más claro es eso estoy un poco con Aníbal yo soy un poco más incrédulo para estas cosas mira Paco Sanz no, no voy a mirar más gente así este me ha dado curiosidad porque justo lo ha dicho antes y he dicho bueno, voy a mirar pero no, no tenía ni idea a ver si tiene cáncer el pobre pues bueno que le vamos hay tantos casos al final de personas que que sufren esta enfermedad tan desagradable y tampoco bueno es que no tienen curación al final pues es una putada pero yo que sé es que habría que ver el grado habría que ver cuánto de expandido lo tiene si es operable si no es operable si ya está operado o no está operado en caso de que sea real es que luego dentro de los cánceres hay muchas 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 historias bueno, no, no el trailer de Loki no voy a poner nada de Loki porque como pongo algo de Loki hay trailers de Loki el último es demencial y el de y el de la viuda el último también está bien pero no no llega ni a los a los talones de del de Loki pero bueno lo dicho me alegro por él la verdad está bien que se viralice y si es real su historia pues adelante con él no no voy a engañaros no al parecer el niño no sabe lo que tiene por eso los comentarios están desactivados bueno la novia de Paco se ha ido conmigo al colegio es que yo os juro que yo estoy muy perdido o sea ya me estáis hablando de salsas rosas y cosas de estas que que no entiendo escúchame y la guerra novia de Paco Creo que he cumplido, Pachi Me he callado un rato Pero, escúchame, ¿y la guerra? O sea No entiendo, ¿eh? 10 segundos, no 30 Ya, ya, no conté los segundos, la verdad No me puse a contar, otras veces sí los cuento Esta vez no los llegué a contar No sé Curioso, ¿eh? Curioso que no hay guerra ¿Ves? Yo quería Alianza Fantasma Pues todos los puntazos para Oscar Y los cuatro allegados que han votado Al tema de Alianza Fantasma Voy a poner la música de nuevo Nos hemos quedado un poco tristes Vamos a recuperar un poco de alegría Un poco de alegría ¿Qué prefieren? La verdad es que ahora mismo Prefiero que este juego lo compre Supercell Os lo digo de verdad Sinceramente Si tuviera, lástima que no lo va a hacer Porque son totalmente diferentes Pero Este juego comprado por Supercell Ganaría mucho más todavía Se hizo el silencio justo después del tema de la guerra Sí, sí Mi guerra tampoco empezó Pues entonces estamos en las mismas, ¿eh? Más milo O sea, no entiendo, ¿eh? No entiendo muy bien qué ha pasado Me llaman Bus... ¿Veis? ¿Veis? Me decís que reinicie Yo he reiniciado porque os he creído Vuestras palabras En plan de a ver si es real Que no soy yo el único tonto Al que le pasa Pero escúchame Que aquí no hay guerra O sea Aquí no hay guerra Yo confiaba que la guerra empezaba Generalmente a las nueve Bueno, a las nueve a las ocho Antiguamente por el cambio de hora Pero... Ahí está Nueve PM Martes, jueves y sábado Que yo sepa Oye, jueves, ¿no? O me han cambiado el día Emparejamiento en dos días Que dice el loco No, no, no ¿En serio? Me sale guerra en un día A mí me sale en dos horas Que está buscando el emparejamiento ¡Ah, no! Que pone en dos días ¡Grande, papá! ¡Grande! ¡Yuhuu! Buena guerra ¿Ves? No se competía No se competía Hoy habían dicho que no se competía ¿Y qué hacemos con los puntos? ¿Qué hacemos con los puntos ahora? Escúchame La primera puñetera vez Que pasa esto, ¿eh? O sea En la vida ha pasado esto Vale que los emparejamientos Son mierdas Siempre, ¿vale? Siempre son mierda Pero Mira, y es la primera vez Que hago encuesta De, bueno, encuesta No hago predicción De qué alianza va a salir Esto yo lo puedo considerar Una alianza fantasma, ¿no? El que no tengamos rival Para mí es una alianza fantasma Literal Bueno, pues... Está bien Que si lo han anunciado en algún lado ¿Qué va? ¿Qué va? Ha sido bug Demencial A ver, voy a entrar Pero que... Ni en... Voy a entrar a Twitter Voy a entrar un poquito A las zonas donde suelen poner cosas Pero vamos Que dudo muchísimo Que hayan dicho nada A ver Vamos a buscarlos aquí A ver Vamos, si no me salen los anuncios Es que no han publicado nada Está el vídeo de Multiple Man Que no sé si lo habéis visto Lo podemos poner en un segundo Si queréis Pero... Hostia puta Que me quedo sordo ¿Sabes? Para, para Calla, calla ¿Por qué me mandas aquí? Si aquí no está el vídeo ¡Gilipollas! Vamos a bajarlo James Arthur Madrox Is a mutant With the ability To spontaneously duplicate himself In response to physical impact And while these duplicates Or dupes As he's fond of calling them Each act independently They share a telepathic link With the original And when they're reabsorbed The original gains The copy's knowledge And experience This unique power Has earned Jamie Madrox The name Multiple man In his comic book origin Jamie Madrox's abilities Didn't suddenly manifest Like most Hostia tú Que dura 5 minutos El vídeo, ¿sabes? Que yo pensaba Que dura poco Pero no Que son 5 minutazos Ahí, ricos Pero no, no, no Aquí no hay nada, eh Si queréis Os dejo el vídeo Por verlo Vamos Básicamente Te cuenta la historia Del programa Del programa Del personaje The chances of his youth Would eventually bring him Into conflict With the Fantastic Four But with the help Of Professor Charles Xavier Multiple man learned To cope with his powers And was even invited To join the X-Men He would turn the offer down However A fateful choice That would eventually lead him To fighting alongside Lifelong allies As a member of the Superhero team X-Factor Finally ready to join His X-Factor allies Multiple man Is bringing the party To Marvel Strike Force Multiple man Is a unique defensive addition To any team Thanks to an unconventional Fighting style He has high health And resist But his staying power Is all about the dupes He's a hero With the additional traits Of city Mutant Protector And X-Factor But to understand Multiple man's abilities And how they work In Marvel Strike Force We first have to talk About his dupes First of all When a dupe is created Multiple man gets counter And when a dupe attacks It copies and clears One positive Non-regeneration effect From the target It then spreads All non-regeneration Non-taunt buffs Back to multiple man So how do we get more dupes? Multiple man's passive Is madrox prime Whenever he's attacked Jamie madrox creates a dupe And when a dupe is defeated He's reabsorbed Healing the original For a percentage Of his max health In war offense Multiple man starts With two dupes And the number of copies Created when he's attacked Is doubled His passive Also grants him And his non-summoned X-Factor allies Additioned A ver El tema de que Salgan el doble Al siguiente turno Es una puta locura O sea Realmente es una absoluta locura Buenas Ulises ¿Cómo estamos? Pero Pero está bien pensado El personaje Additional resistance Multiple man's basic Is a one-two punch That does increased damage For every dupe ally standing The more dupes on the field The harder this attack hits Yeah This might hurt His special Helping hand Calls in a familiar face To create some battlefield confusion After creating two dupes Multiple man removes all negative effects From allied dupes Who then gain taunt And death proof If Polaris is an ally Multiple man also clears All negative effects from himself And if at this point You're trying to keep track Of the original He's the one that now has immunity Good luck Last but certainly not least We have multiple man's ultimate One man army When you absolutely Positively Need a numbers advance La ulti Es la puta hostia Lo de la ulti Aquí Es una locura Espera, espera ¿Has visto el vídeo De Hammer Van a la voz? Sí, a ver Es que no es de extrañar Que ganen a la voz Pero es que la voz Ahora cada vez Se va a ir más para atrás Sí, es un fallo De Scopper y Ulises Es lo que estaba comentando Antes Me he quedado callado Me había puesto 5 segundos Digo 10 segundos El señor Pachi Pero me he quedado callado Más tiempo Por el impacto De ver que no hay guerra Así que me han dicho Que reinicie Y no ha funcionado Pues entonces Como no tenemos otra cosa Que hacer Ya que no hay guerra Pues me he puesto A ver el vídeo este Que yo no lo había visto Por ejemplo Un saludo Si es un miembro de X-Factor, recomendamos un equipo con otros alianos de X-Factor, incluyendo Longshot, Shatterstar y Polaris. Cuando se trata de las clases de ISO-8, tenéis en cuenta la salud de la alta base de Múltiplo, que ayudará a obtener lo más de la barrera de Fortifier y reenforcer su rol. ¿Fortifier o Healer? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya pueden compensar bien. Bueno, no sé yo si lo van a compensar, la verdad. Como proteger el equipo. Pero si lo que realmente estás buscando es un 1-2-punch, es difícil ignorar los beneficios de Raider 1-2-1. En un campo lleno de Dupes. Múltiplo es un proteger único, que usa sus Dupes para defenderse y sus alianos, coger los efectos positivos de los enemigos, y para permanecer en la lucha por lo largo como posible. Con usar a Dupes como un golpe contra los enemigos, tiene una ventaja contra los personajes y equipos que excelen en romper un único objetivo. Jaime Madrox, el único proteger del equipo X-Factor, ha acompañado la fuerza de Marble. La fuerza de Marble. Bueno, está bien. No está mal. Es que, claro. Es que... Hay que verlo, la verdad. No sé yo hasta qué punto... Mira, está esto comentando el tema de la guerra. Sí, la guerra está... ¡Buh! Mira, en Reddit. Vamos a recargar la página, ve que ha pasado. ¿Por qué he entrado al Twitter? Por si había algo interesante. Pero no me han dicho nada. Vale, esto es un moderador, pero... No, no, no. Pero no pone nada. No, no. Pero no pone nada. O sea, que había puesto un hilo ya y lo han borrado. Grande, escopelipopá Grande como siempre, papá Sí, hombre, nos dais la victoria a todos De guerra y todos felices, ¿no? ¿Qué más da? Que nos suban unos poquitos puntos y ya está Total, ¿qué más les da a ellos repartir Un poco más de felicidad Entre las personas que tanto queremos a escopelipop? Yo lo vería bien ¿Para qué competir? No han dicho nada más, ¿eh? Bueno, no, no, sí, 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 hay más, hay más Se pueden reclamar los hitos de incursión Eso no lo he probado Parece que hoy no tenemos guerra Bueno, pues yo creo que a todos los de la zona 4 Como dicen por aquí Nos han tocado una alianza fantasma Y la alianza fantasma nos va a dar victoria A todas las demás No sé, ¿vale? Es la primera vez que pasa esto Curioso La primera vez que nos sucede esto Y no sé si darán compensación En plan de que darán victoria A todos los que no han podido entrar Sería un poco injusto Pero es que es injusto realmente para cualquiera Porque tener en cuenta que Hay gente que lleva con guerra desde ayer Entonces Ahora Es que es cachondo el asunto Ahora ¿Cómo leches van a hacer esto para arreglarlo? Si yo creo que ya hay gente que ya ha jugado su guerra Porque la... Bueno, si no la ha terminado Sí, la ha tenido que terminar, de hecho A ver Vamos a ver la clasificación Bueno, claro Pero si quedan 3 días No se sabe aquí La verdad No se sabe si la han jugado Pero... Estoy seguro que hay gente que ya ha terminado su guerra O sea... Por estar en un horario diferente Y a todos los que no hemos participado ¿Ahora qué? ¿Ves? Pues Pachi, por ejemplo, está... ¿Y cuánto os queda en la vuestra, Pachi? Por saber más que nada Pero vamos Nosotros no jugamos A mí me pueden dar la victoria 3 veces la compensación por ganar la guerra Que no me compensa Pero es el jugar y divertirme aunque pierda Eso también es verdad La verdad es que es lo único Más divertido Pero... Nos han robado Literalmente una guerra A todos los que estamos En esta zona Y es que ellos no han anunciado nada Y me han mirado en Facebook Por si en Facebook Por un casual Hubieran puesto algo Pero... Me extraña, la verdad No creo que hayan puesto nada 264.000 personas Nada, está el mismo vídeo de antes Y ya No hay nada, ¿eh? Por más que quiera No hay nada de nada Pues... Bien ¿Qué queréis que os diga? Pues bien, chicos Van a por el reto del año Un bug por día Os voy a devolver los puntos Porque... Porque no se puede hacer nada O sea... No puedo decir ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Porque... Ni yo Ni creo que nadie Lo sabe, ¿verdad? O sea... Algo les ha pasado Les han bugueado Les han roto el juego Pero que nos fastidia todo El hito del guerrero También se ha bugueado No sé Decían que las incursiones No podían reclamar los hitos Vamos a probar Vamos a reclamar esto Para empezar Y lo mismo Se han bugueado Todos los hitos Yo esto no... Sí, a mí sí me lo ha reclamado Ahora que lo mismo No me lo ha sumado Pues puede ser Pero... Yo qué sé Aquí, por ejemplo Esto también me lo reclama Me suma A ver Sí, sí, esto suma Pues esto no está bugueado Al menos de momento Tocaremos madera Piedra Y lo que haga falta Esto También lo sumo Vale Y el del guerrero Pues no tengo ni idea La verdad A ver los del guerrero No es que los del guerrero Ya los tengo reclam... Ah, bueno No, no puedo reclamarlos Los del guerrero Están bien Los del guerrero Están bien Sí, sí Yo es que no los suelo reclamar Por eso me extrañaba Que no tuviera ninguno Porque yo no los suelo reclamar Los del guerrero Están bien Este juego De verdad O sea Ahora Os pregunto a todos ¿Por qué seguimos jugando A este juego? O sea Ya es por... Imagino que por melancolía Pero... Pero escúchame O sea ¿Puede funcionar algo Medianamente bien? No sé No sé Es difícil, eh Que funcionen las cosas bien Y es que yo no recuerdo Eh... Y nos quejábamos de Fortnite Es que eso lo he dicho varias veces Que antes nos quejábamos de Fortnite Pero es que No esperábamos que llegara algo A superar tanto a Fortnite Es que ahora Fortnite son dios Ahora Fortnite son dios En ofertas son dios Porque no se filtró en ningún momento Que sus ofertas estuvieran tan bugueadas Como con Scopely Eh... Los bugs que había con Fortnite Sabías que solo existían Solo Y solo existían En el momento En el que había una actualización Que sí Que los tenían Vale Que eran gordos Vale Sus compensaciones luego Eran mucho mejores Que las de Scopely También Que... El servicio de atención al cliente Te daba algunas veces Respuestas Metódicas De esta que Copypaste Otras veces no Pero Al final te respondían Muchas veces más Sin el copypaste De lo que lo hace Scopely Hostia, tú Tan malos No eran en Fortnite Eran malos Dentro de lo que hay en el universo Fuera de esto Pero Pero aquí eran dioses O sea Eran dioses Pues nada Vamos a disfrutar Señores De la música Porque guerras no tenemos Los de la zona 4 Así que No sé La verdad es que no Yo ya no entiendo nada Luego intentaré Si puedo Intentaré grabar un vídeo Si esto Resuelven algo Que no creo que resuelvan nada O sea Ahora estarán en las oficinas Si es que les han pillado En las oficinas En plan de diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Pero Es que no hay ningún comunicado Ni hay nada Ni en la página oficial Ni en Reddit Ni nada de nada Pues bueno Veremos a ver Qué sucede En Reddit Pues sí La gente indignadísima Con el tema de que no Empezó la guerra Eso sí Pero ya está Ya está Es totalmente injusto Esto fuera de coña Es totalmente injusto Porque Como decimos Ahora Aparte del guerrero mundial Que ya está Bug también Tenemos una guerra menos En comparación con el resto de alianzas No lo sé No Yo no acabo de Entender muy bien Esta situación No Esto nunca había pasado La verdad Una guerra menos Este que menos Ya Pero Pero ten en cuenta Todas las cosas que se pierden Por no empezar la guerra O sea Analicemos las cosas que perdemos Los que no estamos en guerra Por tener esta franja horaria Que Que es bastante curioso La verdad Están en su casa tomando champán Pues seguramente Seguramente Si Con todo lo que Lo que han generado Es lo más probable Mientras tanto Voy a hacer estos asaltos de mierda Pero Porque no hay otra cosa que hacer No Sí que Pero es que da igual que nos den compensación Es como dice Alfio Al final Vale Vas a tener una compensación Pero al final Es Yo creo que la parte más divertida Del juego Porque es un poco más La imprevista La que Muchas veces tienes que ingeniártela Con tu roster y demás Para saber cómo tirar otros equipos Y es lo que le da un poco más de emoción al juego Hacer asaltos es esto Es coger Darle aquí Tal no sé qué Y si lo tuvieras que hacer en manual Es exactamente la misma mierda En vez de darle aquí Simular Tal no sé qué Te toca meterte y perder más tiempo Pero en la guerra El tiempo que pierdes Lo disfrutas Porque realmente Yo no Yo no lo considero tiempo perdido El luchar en guerras Ahora El hacer asaltos Sí Para mí es perder puto tiempo Porque es todo tan 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 repetitivo Que se hace aburrido Pero bueno También Esa es buena Esa es buena Félix La verdad es que sí Tengo ganas de ver el capítulo de mañana Pero Joder Que yo quería mi alianza fantasma Para una vez que pregunto Si va a salir alianza fantasma O jodo la guerra A todos Soy un grande Soy yo de aquí En la siguiente En la del lunes También lo voy a hacer Que la del lunes Suele joderme bastante más A mí hacerla Pero Esta no Esta que está Todo en medio Es la que llega Es la que llega mejor A mí si me reclamar Todo A lo mejor es Por la hora de guerra No lo sé la verdad No lo sé Pero Pero vamos Lo del guerrero está bug Y no solo a mí Porque en Reddit También lo están Lo están diciendo Y Y lo demás Pues nada Nos formemos un mojón muy gordo Enseña a tu majota Está aquí atrás Está tumbadita Es que es muy grande No la puedo levantar En esta eres Totalmente Esta no me quitas el MVP Jul Esta Esta el MVP Ya soy yo Me voy a poner más uno El MVP a mí Joder macho No voy a ganar ni un combate Menos mal que me la suda Muy fuerte Esto Pero vamos ¿Cuánto llevo? Si es que ya por terminar esto El MVP es quien hace más daño No El MVP es quien hace más daño Más defensa Mejores ataques Más puntos de ataque Y demás Que al final lo que más cuentan En toda la guerra Siempre Por porcentaje Son las defensas que haces Siempre Da igual que uno haya hecho 20 millones en ataques Que si no ha hecho ninguna defensa Y otro tiene 3 o 4 defensas Y Y ha hecho los puntos Más o menos parecidos Y daño aceptable En plan de Si el otro tiene 20 millones Que esta haya hecho 11 El MVP se lo lleva El que ha hecho 11 millones En lugar del de 20 Necesito 12 equipos Bueno pues Tendrás que organizarte señor ¿Cuándo nos toca La review con usted? Ya no lo sé La verdad Estoy un poco más perdido ahí No sé cuándo te toca Eh Sé que Nahuel Seguía jodido No sé si estará Nahuel por ahí La verdad Pero el pobre Nahuel Estaba Estaba fastidiado Estaba un poquito Fastidiado Estaba con Con COVID O O tema de De algo parecido Si claro Normal Que te veas fuerte ¿Estás comparado con Buu o no? Pero vamos Que no tenemos guerra Los que han llegado ahora Los que han llegado ahora Al directo Creo que también están flipándonos Pues Ahí está Es normal Bastante has aguantado Ya te lo digo Bastante te hemos aguantado aquí Porque joder No veas como se nota El tener que tirar Toda una línea Completa Y hostia Uff Se hace duro En Discord ya están hablando De eso ¿De qué? He terminado con esta puta mierda Pero bueno Voy a seguir Ya ya Pero sabíamos de sobra Que no No ibas a llegar ¿Qué están hablando en Discord? A ver En Discord están hablando Del tema de Las recompensas Server News No hay nada De momento Que yo sepa En el oficial 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 No han anunciado Absolutamente Nada Pero nada De nada De nada Así que no sé No sé qué pasará Pero de momento En el oficial Oficial No han dicho Nada de nada Ni Zig Ni Cerebro Ni su madre En coche Han dicho nada Y que tampoco Lo van a decir Pues tampoco Está claro Que estarán pensando Que excusa van a inventarse Pues de luego Eso también Os lo digo yo Y En alguno De estos A ver De estos más secundarios Han dicho algo Imagino que tampoco A ver Por ejemplo En este No hay nada Si hay gente quejándose Eso sí Mucha Más que mucha Pero Pero no hay nada De nada No hay nada Pues nada Veremos A ver Que nos sucede Por cierto El calendario De los 3 Mega Orbes ¿No lo han dado? No lo sé No, ¿verdad? Vale Con falta ese Ese como calendario No nos lo han dado Si es cierto Que nos dieron 3.300 Fragmentos Y tal Y demás Y de Bueno Es que Yo ya estoy pensando En lo que nos van a decir De De esta guerra Que no se puede jugar Eso es lo que estoy pensando Ahora mismo Porque vamos No se ha dicho nada Que sería muy grande Créete tú Las palabras de Scopely Con muy grande La misma te dan Un K de oro Y tiras para adelante Y si eso 200 Cores Para que digas Guau Espectacular Pero muy grande No recuerdo Una compensación Muy grande Estos señores Si es cierto Que muchas veces Te dan cosas Que no esperas Y que no entienden Ni por qué Pero hay cosas Que dices Pues esto está bien 20 K de oro Sí Hace 10 días No sé que me dieron Hace 10 días La verdad Si es que yo Como las dejo Todas acumuladas Ah 100 orbes ¿De qué? ¿Qué me dices? ¿100 orbes? A mí no me han dado 100 orbes ¿Qué me dices? No A mí no me han dado Tanto Lo de 2 millones Sí me suena No Pero 100 orbes Bueno O sea No lo sé Sé que La de aniversario Que era un poco peor Pero No sé No llegué a sumar Cuántos orbes Daba eso Pero 45 moradas Bueno Yo es que como los tengo Ya acumulados Hostia Esto no me va a pierdo Por culpa esta Y por esta Sí Sí, sí Bueno De igual Con una ronda Me vale Voy a jugar este combate Señores Por hacer algo ¿Sabes? Ya que no tengo guerra Pues voy a probar Voy a hacer experimento Voy a poner una predicción A ver qué pasa con estos ¿Qué decís? ¿Gano o pierdo? Voy a poner la Sí Que si no No da tiempo Gana seguro Bueno No sé yo Que mirar este Silver Este strike No está mal Por ver qué pasa No El trader No lo van a hacer Eso sí que no lo van a hacer Pero eso es obvio Y es lógico ¿Esto lo puedo reclamar? Ah sí Esto sí lo puedo reclamar Vale Y luego me voy a sacar También este bug Esto Claro Por eso principalmente Porque todo lo que sea Generarle ingresos A ellos No No les da Por cierto Dijeron que nos Compensarían A principios de esta semana Por el baneo Y aún sigo esperando La compensación No No sé Qué entiende Claro A principios de semana De la que viene Ten en cuenta Que estos van con tanto retraso Que no les vale un día o dos No tiene que ser una semana entera O sea Es hasta la semana siguiente A principios Imagino que no será el lunes Será el martes o el miércoles Y eso se cuenta como principios de semana Entonces Ten en cuenta que Que esta gente se maneja Con esos números ¿Vale? Esta semana no la vas a recibir Y me juego el cuello En cuanto que la recibes Porfa Mándame un mensaje privado Para ver qué sale ¿Vale? Y este Salud de clima Niño Si, si No, no No tengas prisa Que esto va Esto va con lentitud Bueno Le voy a ir dando ¿Vale? Ya que habéis apostado poco Jodios Le voy a ir dando A ver qué pasa Pam, pam, pam Silver Surfer Está muy OP Muy, muy OP O sea No necesita presentación Pero bueno Si no te lo dejan Ni usar en guerra Porque la guerra No la lanzan Pues No sé lo que hay Sí, y es capaz De tirar un 1 vs 5 No necesita Mucha colaboración Pim, pam Pocallio y Atum Vale, a ver Le pegamos ahí Vale, ya sí Con una toba He dejado así A esa He dejado así a esa Suri y a esa Poco Poco más que decir Esta ahora se va a poner A hacer la topta O se va a poner topta Como lo queráis ver vosotros Se va a dormir Estoy dejando a Silver Surfer Quiero ver qué daño me hace No me hace mucho Él solo a priori No debería tirarla No me deja apostar Cuando le doy a apostar Me salta para gastar Los Ojetes Points Claro, tienes que gastar Ojetes Points Y no, ¿cómo vas a apostar? Buenas, Urias ¿Qué tal? Te vas a apostar Cuando puedas mirar Vale, le he hecho un ojo Pero vamos Que Que claro Si es gastar Tienes que gastar Ojetes Points Si no Quiero apostar A Gaijinas Que no, hombre Imagino No sé Lo mismo tiene algún bug O algo Pero tienes que Tienes que apostar Ojetes Points Si no que vas a apostar Dinero de verdad Sería muy heavy Ya, ¿no? Que os hiciera aquí apostar Dinero de verdad Voy a stunear a este Voy a stunear a ese señor No tiene nada que hacer Salvo milagro Milagroso De milagritos Se cayó pa' atrás Se cayó pa' atrás Y todo Vale, os voy a dar los punticos Que si tengo a Sirversurf He subido Sí No Sí Bueno, 90k no 90k no No porque tengo que dar recursos A todos mis bichos O sea Me falta Me falta Tengo el 70 Me faltan 10 niveles por ahí Más luego subir la 14 Y... Y ya está Eso ya lo probamos, ¿no? Lo del Sirversurfer Creo que ya lo probamos Y va bastante bien Ahora nos pone En un día la guerra Ojo, ¿eh? Ahora es un día Bueno Buscando un rival Para la guerra de alianzas Escúchame Escúchame Eso es que ya lo habéis arreglado Vamos a probar a entrar de nuevo En serio No jodas De verdad Da igual Aunque los borres La gente va a seguir poniéndolos Es verdad Ha quitado todos los posts Pero todos ¿Qué? No hay ni uno Pero escúchame ¿Por qué? ¿Por qué borran todos los posts de...? Es que todos, ¿eh? Sin excepción ¿Habrán filtrado los posts por Word? Y habrán dicho Esto se va a la basura Literal No hay ni uno Bueno, hay uno El del moderador No lo han podido borrar Es el único que está Que está abierto Y no lo han podido borrar Pero el resto Los han borrado todos Sí, claro Quintas Escúchame Por cierto ¿Qué temazo? No sé cuál Es que los voy pasando así un poco Pero... ¿Hay guerra? ¡Sí! ¡Guerraca, chicos! ¡Hay guerraca! ¡Mira qué guerra! ¡Espectacular! A disfrutar de esta guerra, niños ¡Buah! ¡Mira, mira! Ahí va mi silver, ¿eh? ¡Toma! ¡Bala de plata! ¡Ole! Ahí va asombrosos ¡Toma! ¡Espectacular! Y esa la voz ¡Buah! Ya está Ganada ¡Espectacular! ¡Espectacular la guerra que me he marcado! ¡Pleno! ¡Ay, de verdad! ¿Y la libre flexión? ¿Se pasa? ¿Ya? No sé ¡Escopelino! Solo hay un post Que nos han borrado Del tema de guerras Que es el El que ha creado el moderador Que la ha puesto hace 27 minutos Y es el único que se ha Se ha saltado la criba El resto no No se va a dejar Oye, no sé si Creo que mi línea va por aquí Y no por aquí, ¿no? Es que no lo sé, la verdad Creo que mi línea empieza aquí Como esta no la he hecho en la vida A mandar ticket Pero, ¿creéis de verdad? Estoy leyendo ahora mismo El chat de 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 mi alianza Y dicen que a mandar ticket Pero ¿Para qué? En plan ¿Para qué? No Ojo, es un buen 1 para 5 Contra esos 6 siniestros Está bien, está bien Es un buen ataque Pero ¿Para qué vais a mandar tickets? Si la respuesta En caso de que os la den Va a ser en plan de No nos importa Sí, bueno Pero esa respuesta La respuesta que me ha pasado Jure Es la Es la típica Esa es la La automática Que te mandan directamente Nada más enviarle el ticket Después de esa Te mandan otra Después de esa Es cuando te contestan Se supone Se supone Que te deberían de contestar Tienen la automática Mira, por ejemplo Yo tengo aquí mi ticket Es que he ido a mirar el mapa Y no Coger ton Chicos, pillad los 3 de esas Yo tengo aquí el ticket No sé si me lo habrán quitado O no Mira Tengo esta primera respuesta Que es la que Te han mandado a ti Hulk Y luego la que te mandan A ti tranquilamente Aquí Murrica Que Que dicen que Nada, que sigas Que sigas hablando Básicamente Que nos importa una mierda Por cierto Lo que me ha pasado Pachi también está bien Del tema De que Estaba atiendo El récord Guinness De Buche En un mismo día El récord Guinness Mundial De Buche En un día Espectacular Eh, sí La verdad es que Que cada vez se superan Más esta gente Bueno, iba a ver por donde Es que al final me distraigo Me liáis, chicos Me liáis Iba a ver por donde Leches me tenía que meter Y no Y no lo he visto A ver Quiero ver mi camino Por favor Mi camino Mi ruta ¿Dónde está el de anuncios Ahora? Es que de verdad De verdad Avisos Aquí Vale Yo voy por el 3 El 3 empieza Vale, sí Voy por arriba Vale Vale Iba a hacerlo bien Otro auto ¿Pero te han mandado Dos iguales? No Ese es el primero, ¿no? Yo te he mandado Ya, ya la he visto Hulk Pero es esa Tu respuesta es la La básica Bueno, se está Se está estampando Quintash Ahí yo voy por aquí Que es en mi ruta Esta es mi ruta Bueno, tengo que hacer El equipo de globales Joder, pero si Equipo de globales Escúchame ¿Cómo no se puede Hacer esta línea completa? Ojo Y... Es que pena Es que está Ultron También, o sea Pero bueno Pero bueno, de verdad O sea, es que Esta me sobra En vistas de lo que hay Esta me sobra Meto a Shuri Ya por la risa ¿Sabes? Pero con esto Iría de sobra ¿Os deja recoger El tercer cofre De donaciones? No sé Porque yo Los reclamo Al día siguiente Siempre No los No los reclamo Ahora ¿Pero más bug? ¿En serio? ¿Me podéis confirmar Que son más bug? Yo no tengo bug Bueno Pues bien ¿Está todo el juego roto? Puede ser Confirmamos Ya han borrado El post del moderador También El olvido Que se había escapado A ver Voy a recargar No, no Si está Si está A mí si me sale El post del moderador De momento Si me sale A ver ¿Puedo entrar? Si A mí si me sale Todavía A ver A menos que lo hayan borrado Ahora He recargado de nuevo Por si acaso No No lo han borrado Oficialmente sigue estando Ahora os lo enseño Pero oficialmente Sigue estando El post del moderador Qué divertida va a ser Esta guerra Y a los que vienen después Porque creo que después De nuestro horario Empiezan otras guerras También Creo No estoy 100% seguro Lo mismo Lo mismo me he columpiado Pero creo que después También había otro Te has hecho un nodo grande ¿Has visto? Si esto estaba Esto estaba controlado Esto estaba controlado Voy a matar a mordos ¿Sabes? Hombre A ver Los primeros nodos Son fáciles Realmente fáciles No tienen Muchas dificultades Una vez que crezcas Ya sabes Aquí Aquí se hace hueco Ahora mismo Más no No se puede mantener Es imposible Es inviable Y menos con los cambios Que se vienen No No tapa más Por suerte Por desgracia No puedo hacer más Ya en mi mano No están más cosas Por cierto Eres libre Eres libre Ojo Aquí te la lanzo Eres libre De regalar algún prime Si quieres Eres libre Yo solo lanzo esa Lo dejo en tu mano Y en tu libertad Si alguno Le quiere Regalar Algún prime No digo más Mirar Os enseño de nuevo El post Que sigue estando Porque han añadido Una parte Dice Iba a vincular El libro reportado Original aquí Pero parece que Terminaron su publicación Así que no hay Ningún puesto De De estos Para discutir Así que hazlo aquí Kirtaj está creando Una distracción Ese es de los nuevos Ese es de los nuevos Que he puesto Podría estar sucediendo En otras guerras activas También Es decir Que en otras guerras activas También puede ser El El tema De De que Luego no reclaméis Vuestras recompensas Porque se ha roto Una compensación decente Todo el mundo recibe Recompensas De diamante 1 Escapa y despella Todo el mundo Y contrata Un equipo Que realmente Se preocupa Por lo que liberan Todo lo anterior Nada Que te jodan Comandante Solo es un recordatorio De que todavía Estamos esperando Una compensación Por el evento Del gasto básico Donde los jugadores Podrían cambiar De alianza Y obtener recompensas Completas Así que no esperes Así que no esperes Que ninguno De estos Esté sucediendo Pronto Totalmente Cierto Total Totalmente Cierto Sí Pero conseguiremos La D Obviamente Conseguiremos La opción D Probablemente Nos doblegarán Y nos harán La D Una D Ese que cero Todo el mundo Recibe recompensas De un puntapié De los perdedores Seamos y cero Ningún cuerpo Gana Jugando al fuego A este basurero Pues sí Estaremos Clasificando La compensación Y enviaremos A finales de año Quizás Eh me encanta Me encanta leer Estas cosas Son muy divertidos Generalmente La compensación Decente Tomará Cuatro o cinco semanas Para llegar a nosotros Por alguna razón Inexplicable Nos va a faltar La D Nos van a dar La D Trabajando Según lo previsto Tenía que haber Uno en secreto Que quería El día libre Pues seguramente Alguno no quería Competir su guerra Mi mala alianza Cambió de zona A la cuatro No esperaba Tener un partido Hasta el sábado Pero parece Que rompimos El sistema Pero este Entonces no No tendrá Ojo Eso podría haber Afectado No creo No creo Que ellos Haya faltado ¿Qué hicieron Los de Scorpion Con la de las guerras? Hicieron así Magia Total No hicieron más Destruyeron todos Todas las guerras En la zona cuatro No existen De hecho Legítimamente Quiero saber Desde un punto De vista técnico Como Scorpion Logra arruinar Cosas como La guerra Que ha estado Funcionando Como un reloj Durante meses Si no años Eso es una incompetencia De siguiente nivel Al igual Que los libros De texto De desarrollo De software Dentro de diez años Deben de incluir Notas A pie Sobre Scopely Como ejemplo De no crear Este software Pues Pues sí Pues sí Sí, sí Sí, sí Claro A ver Apache Ya lo que dicen aquí Que se espere un año Tranquilamente Porque de aquí Que le reciba la recompensa A veces creo que Está moviendo El mismo error De un lugar a otro Pero entonces No sé nada Acerca de De computación ¿Vale? O de Imagino que de software Será mejor que des Uso a tus T4 Y créditos de guerra Tengo trabajo Más tarde Para no poder esperar Todavía esperando El evento lunar ¿Quién quiere comprar Dos pases de batalla Después de este programa De mierda? Pues hay mucha gente Que los sigue comprando Señores ¿Qué me parece Red Guardian Para RTA? Me parece bien Es un buen personaje Pero Como dicen aquí Es que lo mismo De aquí a nada Pagas Y lo que tú pagues Desaparece No existe Y ya no Ya no te cuentan Esas compras Entonces Empiezo a dudar Un poco más de todo ¿Sabes? ¿No? Empiezo Me han mareado Desde el rey ¡Ojo! ¿También? What the fuck Espérate A ver si me han mareado A mí también Yo nunca he posteado Nada La verdad Siempre hago ataques Estoy seguro De darme crédito De R Gracias de antemano Siempre hago 360 ataques Porque como sabes Puedes bloquear Tu juego Y obtener Ataques ilimitados ¡Grande! Papá Paz en nuestro tiempo Y pensé que estaba borracho Bueno Este ya ha llegado Cerebro aquí A contar mierdas Pero bueno ¿Qué voy a hacer? A veces estoy obsesionado Creí que siempre estaba borracho Es un círculo vicioso ¿Qué es esto? Bueno Migo me da El pelo del perro Ah vale Es una broma suya Muy bien Necesito 158 Goss De fragmentos de Goss Como compensación Por favor Entonces No No hay más Día sin incidencia Cero Grande En última hora De distancia En horas sin incidencia Cero Pues igual Mi apuesta Es que arreglen El servidor En 12 horas Y comiencen las guerras Con un temporizador De 12 horas Yo no lo creo Tomaré una victoria De guerra Para ambas alianzas Como compensación Por lo general Nos gusta llegar temprano Y configurar Para la próxima hora De modo que esto Arruina las cosas Mal Si no se empieza pronto Bien Oye Tengo una idea Deje que escopel Y afirme Que esto fue Intencionalmente Y es una característica Para ayudar a la comunidad Danos un día extra Libre de guerra Y danos recompensas Por el primer lugar Con créditos Y de guerra Adicionales Estaría bien Arregla tu basura O sea Ojo Aquí ha postado Este es Pachi Este ha sido Pachi El que ha posteado aquí Vamos a recargar A ver si ya ha desaparecido Ese post Mágicamente Ya sabéis que Estas cosas van así Eh ¿Tienes telegram De Chas? Sí, por ¿Qué pasa con Chas? O sea Les llamo nazis Porque borran post Y me manejan Para demostrar Que no soy Es que Pachi Tú también Niño Lo mismo Te has calentado ¿No? Pero no, no No han borrado El post del moderador No lo han borrado Es el único Que ha sobrevivido El resto no existe Pero no entiendo La verdad Porque ¿Por qué borrar tanto? Esto es como el otro día El otro día dije Bueno, lo he dicho hoy De hecho Que si Eh Que si hiciera una apuesta A que mi alianza Completaba Una griega al 100 Eh Lo más probable Es que votara A que no Y me llevaría Un 6,9% De lo que hubiera apostado Pues aquí pasa lo mismo El día que Que no haya Un error de Scopely Eh Las casas Las casas de apuestas Se podrían forrar En caso de que se pudiera apostar Que te lo pase por privado Eh Ahora después te lo paso Ahora mismo Prefiero que no Pero ahora Ahora después te lo paso Por si acaso Eh Está bien Está bien Estas cosas están bien Tantas opciones Para las apuestas Te tiraría allí Cualquier cosa Podría pasar No hay buenas apuestas allí Puedes arruinar cualquier cosa De esa manera Ay de verdad Así Así nos van las cosas Eh Si claro Obvio O sea Ahí las casas de apuestas Se arruinarían Pero como un día Durante un día No cometieran un bug Eh Se podría tener que hacer Muy fuerte Solo un día Pero es difícil Es Es bastante improbable Es como que te toque La lotería Están ahí a la par Bueno Pues Así está Reddit Ahora mismo chicos Sin más Esperando a que A que se pueda hacer algo ¿Sabes? Grandes Muy muy grandes Si señor Bueno voy a hacer este boss Mientras Ego ya se ha estampado Malo Si Ego ya se ha estampado Mal vamos Son capaces Solo de hacer No creo Yo creo que Ganan dinero igual Sin hacerlo bien No lo ves Todas las ofertas Que se compran Y sigue Y sigue funcionando Igual de bien Así que No No creo Ojo a mi El Pachi me ha pasado Esto de Es que Pachi No puedes ponerle En nazis Tío Ah pero se te ha baneado Temporalmente Durante tres días Durante tres días Ha sido deleteado Por el tema Por poner Por poner La palabra nazi Imagino Por eso Tres días De van Por poner Palabras nazi Es un calificativo Cariñoso Que desgraciado Eres Joder Pero Si es que Pachi tío A ti te banean De todos lados Ya no se de donde mas Te pueden banear Te van a banear Para que no les mandes ticket Yo creo que es lo unico Que te queda ya Lo demás lo tienes Para Que esta ahí la perra Dando golpes Yo creo que tienes Todos los Tienes todos los Que mire el discord ¿A que quieres que mire el discord? A ver Vale Ahora te lo paso Pero no se yo Si te va a servir Chas para eso Yo ahora te lo mando La verdad es que no me lo se La verdad Ahora lo miro en el En el este A ver Chas Es que Se me va a pasar el tiempo Susi es muy feo eso Y no eres sub Me parece fatal Voy a hacer una labor Pero no eres sub Me parece muy feo Esa jugada Esto Este trabajo de investigación Duro y arduo Tiene que ser recompensado De alguna forma Yo se que tu eres una persona Muy fiel al canal Me quieres muchisimo Y todas estas cosas Pero Pero escúchame A ver Como leches Miro que Que nick tiene este hombre Hostia pues Es que se me va a pasar el tiempo Por hacer eso Pero ahora te lo paso Ya Ya se que lo tendrás dado Pero tienes otras opciones Tu no sufras Tienes otras opciones Se puede Se puede pagar Para recompensar Y eso es bien Eso es bien Yo se que tu como buena persona Que eres Como Eh Aluna aventajada Y como persona activa De este juego Que ahora quiere hacer Una buena obra de calidad Yo creo que eres capaz Yo estoy segurisimo Eh Tengo Total certeza De que Se puede conseguir Es un pequeño paso Para ti Pero un gran paso Para mi Sabes Un avance Al final No me va a dar tiempo Hacer esta mierda Bueno si si Me da tiempo De sobra Bueno debería A priori debería Darme tiempo Me ha llegado Hacienda Bueno pero Pero yo no soy Hacienda Tu cuenta que Darme a mi dinero O a Twitch Es de grabar en Hacienda Porque es parte Que ya no te van a poder Quitarlos de Hacienda Mirándolo así Es un negocio Redondo eh Yo lo veo bien No se El resto yo creo que Están totalmente de acuerdo Más de 3k Bueno Bueno más de 3k Que pagues 3k,05 Que es lo que te puedes dejar aquí No es grave Que más da Tu piénsalo Que es como si me invitaras A tomar una Coca-Cola De esas que ahora con COVID Tenemos que mantener Distancia de seguridad Pues ahora mismo La estamos manteniendo Son todo ventajas Son todo ventajas Yo lo pienso Bueno Yo ahora Ahora pienso también El 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 nombre De este señor Porque no me sale No me sale La La historia esta Eh Ay Eh Profe Cuando quedaba Eh ¿A qué te refieres Cuando quedaba en Madrid? Yo entiendo Ah Quedaba en Madrid Ah Bueno Para organizarnos Uf Uf A ver Eh Yo la verdad Es que se puede Se puede organizar Pero Tendría que ir De 6 en 6 ¿Vale? 5 más y yo El fin de esta alarma Pero escúchame Sunshii Es más fácil Escúchame Yo hablando con Sunshii Así cara a cara Imagínate Es más fácil Dar una suscripción Que que se acabe El estado de alarma ¿No has pensado en eso? Analízalo Un segundo 3k hacienda Vale 3k hacienda Está muy feo Está muy feo Pero 3 3 con 5k Mejora un poco Porque esos 5k Esa parte del 0,05 Que estás invirtiendo Es para alegrar a la gente Es una coca cola Es una coca cola Con su tapita Por favor No te voy a decir una cerveza Que entonces ya Empezamos mal Es una cerveza Estaba de alarma Ya ha dicho Pedrito Que se termina Que se termina Bueno No pasa nada Eso es como un bug De Fosnet O de Scopel Y se termina Pero siempre vuelve Siempre, siempre va a volver No pasa nada Se termina Y volverá Volverá Es así Es como diría El propio Gustavo Adolfo Ecker Un gran poeta Como bien sabrás Las golondrinas Siempre vuelven Siempre vuelven Esas oscuras golondrinas Pues aquí igual Tú, tú analízalo Puedo hablar con Ibai Que te hagan Sí, bueno Pero es que A ver Yo Que me haga un Hoshibai Y que me traiga 90.000 personas De las que luego Van a sudar Porque saben que yo Mi contenido va a ser esto Y algún día Que haga alguna otra apoyada Eso no No es No es un regalo real O sea Eso es algo imaginario ¿Sabes? O sea Que me haga un Hosh No me hace ganar nada Realmente Porque hay gente que llega Llega, ve y dice Ah, hasta luego cierro Por lo que haría yo Llego de estar Viendo a Ibai Y entro aquí Y es que dice Este es un pintamona Y luego Ibai No va a hacer esas cosas ¿Sabes? O sea Ibai Tiene Tiene Cosas que hacer mejores Como Mejorar su Infraestructura De De Empresa Y esas cosas Comprarse otra casa No sé Cosas de esas Que me gustan Hostia Me acaban de reventar ¿Quién había aquí? Shuri Muy feo eso Pero bueno Que si quieres hacerlo De Ibai También me vale Pero Pero como eso Es una cosa Imaginaria Ya sabes Es una cosa Una posibilidad Ahí que se queda Un poco en el limbo Pues Pues bueno Lo otro es más real Es más posible Es más práctico Es pragmático ¿Cómo lo quieras llamar? ¿Tienes esa opción? O si no Pues podemos hablar De Múltiple man Lo que gustes Llevas un equipo Muy de 2020 Si bueno Pero es que son globales Es lo que hay Mira ya he vuelto Shuri Es que en globales Que voy a llevar Si no ¿Tú cada vez cuando más? Si También lo sé Pero yo también Lo hago muchas veces De coña No siempre lo hago en serio También hay que analizar Las dos partes Yo soy De las dos partes Pero ¿Queréis dejar a Shuri en paz? Por favor Gracias Pero eso también Lo puedo aplicar a ti Ojo Cuidado Además El señor Shas No tiene ni idea De De cuál es De cuál es Su idea Este Shas Es un grande El señor Shas Es un grande Créeme Eso me sirve Me dice Será desgraciado Es un desgraciado Ahora vale Ahora sí Es que no lo tenía Ni puesto Yo lo tengo Porque le tenía agregado Pero no tenía Ni puesto El El enlace Para invitar a nadie Ultrón con rojas Es Un fuera de serie De todas formas El público de Ibai Tiene que estar Como 10 o 15 años Por debajo del tuyo También También Seguramente En eso también influya Yo tengo que cambiar Mi público Si es cierto Que el público De Ibai Pues hombre Está multitudinario Porque La gente Que lo consume Pues es como Los que ven Auronplay Y gente de estas Ya te lo he mandado Por cierto Sunshin Soy bueno Soy buena persona Para que veas Si es que a ver Puedo cambiar A Shuri Pero Es que Del resto Ninguno Me Me aporta Nada Que diga Buah Este lo puede Petar No Mira aquí Imagino que Los que tengan Shaduglang Se lo pasarán bien Ahora No sé si están Completos Los Shaduglang Lo mismo En lugar De Shuri Vaya mejor Un simbionte Pero claro Porque este nodo Es justo de ciudad No lo voy a hacer Por ser justo de ciudad Y que lo haga Ego Si es capaz De pasar de este En el que se ha estampado Yo a veces Pienso que la gente Estas cosas Las hace en auto Y se estampan Muy fácil ¿Ya hay guerra o qué? Si Grande la guerra Así me gusta Va a tardar 24 horas En encontrar una guerra Me da bien No sé No me he fijado La verdad Yo sé que tengo que tirar Por ese ahora Porque me han metido Ahora en globales Para que él fuera Por ciudad Pero veo que en ciudad Ya se ha estampado En el nodo 2 Eso no No habla muy bien Colégame mío Está ahora Con el ERTE Retransmitiendo Estamblet guys De eso Con 40 Ni No sé Qué es eso Tío No sé Qué es Alfi Eso Ojo En un día Empieza esto Oje Idea Loca Que se me acaba De ocurrir De esto De esto Que me da Me da a mí Una idea loca Voy a hacer una encuesta Para Voy a hacer una encuesta Vale, ya tenéis una encuesta ¿Qué te ha pachado, Pachi? ¿Qué has querido mandar algo y te han salido los asterixos? ¿Algún enlace o algo? No te van a dejar, Pachi. ¿Qué quieres mandar? No te va a dejar el bot. No, no, no. No te va a dejar pasar ningún enlace. No eres VIP. Ese es el tema, que no eres VIP. Solo los VIP ahora mismo tienen permiso de mandar enlaces. Estoy revisando. Pero nada, no hay nadie más hablando de... Es un clip. ¿De qué? A ver... Vamos a ver el clip que me ha pasado Pachi. ¿He dicho algo curioso? A ver... Que he liado ya. Vale. Tú, tú, tú analízalo. Puedo hablar con Ibai y que te ha... Sí, bueno, pero es que... A ver, yo... Pero que me haga un host Ibai y que me traiga 90.000 personas de las que luego van a sudar, porque saben que yo mi contenido va a ser esto. Y algún día que haga alguna otra apoyada. Eso no es un regalo real. O sea, eso es algo imaginario, ¿sabes? O sea, que me haga un host no me hace ganar nada, realmente. Porque hay gente que llega. Llega B y dice... Ah, hasta luego cierro. Por lo que haría yo. O sea, llego de estar viendo a Ibai y entro aquí y... Es que dice... Este es un pintamona. Y luego Ibai no va a hacer esas cosas, ¿sabes? O sea, Ibai tiene... Tiene cosas que hacer mejores. Como mejorar su infraestructura de... De... Empresa y esas cosas. Comprarse otra casa. No sé, cosas de esas que me gustan. Qué desgraciado, qué desgraciado, señor. Bueno, ya solo te falta mandarlo a Twitter y mandárselo por mensaje privado a Ibai. Y ya con eso has hecho el completo, ¿sabes, Pachi? Ya con eso podemos decir que tienes un completo. Se empieza en día seguro, ¿no? Eso es lo que vosotros queréis. Vale, vale. Yo ahora tengo más duda de que se empiece en... En el día que deba. Esto... Esta... Esta maina. Si consigo una raise, ¿qué me das? Yo es que no... Yo es que no... A ver, los hosts y las raise y esas cosas... Lo agradezco a la gente que se lo hago y tal, pero... Que a mí no... No sé, no me reporta el que me vean 90.000 personas, nada en especial. Lo mismo es hasta que se me rompe el ordenador y no puedo leer el chat. Que es lo bastante... Lo bastante más... Lo más obvio y lo más probable. Pero... Pero vamos... Que está complicado, ¿eh? No lo intentes, te sacará como... Qué desgraciado que está hecho. Cuando me da un poco de suerte se saca en 5... El que... Estamos hablando de múltiples, ¿no? ¿Te has quedado sin guerra? ¡Hombre! ¿Has visto qué raka tenemos? Mira. Espectacular, Chas. Espectacular. Eso estábamos comentando. Que no tenemos... Quita la música también, ¿verdad? Sí. Quita la música porque soy un grande. No tenemos guerra ni tenemos nada, niño. No tenemos nada. Estamos en la mugre. Tú empezarás como 70, así a ojo. Un poco más. Un poco más de 70. Le rentan plofes y todos los que vengan se suscriben. Claro, a ver, en ese caso sí. Pero ten en cuenta que los que vengan de Ibai ya están suscritos con Ibai. Entonces no se va a suscribir nadie. Así que yo diga... ¡Oh, espectacular! Me extrañaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero mucho, ¿eh? Me quedaré a 4. Vale, está bien. Yo tengo un colega que hace stream. Hace un mes dijo que volvería a YouTube. ¿Qué pasa, Sound? Mira, Sound también es VIP. ¿Has visto, Sound? Te he puesto el VIP, niño. Te he puesto el VIP por todos los cheers que has dado aquí. Por todos los cheers. Y por todo ese apoyo, niño. Tienes ahí un VIP para ti todo. ¿Cómo voy de la DD4? Es verdad. Voy a hacer la DD4 y termino. Le dono más de 300 subs y como 8k de dinero. ¿A quién? Pero aquí, aunque done 3.000 subs, no hay 3.000 personas que me sigan a mí. O sea, va a donar más de lo que hay realmente. Ah, un jeque árabe, hombre. A ver si lo hace un jeque árabe. Yo encantado, ¿sabes? Que venga un jeque árabe. Aquí. Yo encantado. Mira, Chas, que se mueve en las altas esferas. Seguro que conoce algún jeque árabe en Wakanda Rosita. Ahí seguro que hay alguno. Tienes la apuesta de la sub. Si entran 90k de personas de Ibai, yo le regalo sub a todos ellos. ¡Ojo! Lo mío va a ser más fácil que el chaval este consiga que te haga una raid, Ibai. ¡Ojo, Alfie! ¡Ojo, Pachi, que te está retando, Alfie! Yo aquí esta guerra ya la empiezo a perder. Por cierto, este nodo no tiene ningún puto sentido. Yo ya lo dije ayer y hoy creo que voy a seguir la misma línea. De que este nodo no tiene ningún, pero ningún sentido. Es absurdo. No hay jeques, no. Bueno, eso ya lo tienes controlado, ¿eh? 90k de sub son unos 450 euros. Es mucho... ¿Cómo que fácil? Fácil los cojones. Los he separado de dos en dos. ¿A estos? Sí, sí. Como mucho puedo poner a esta aquí. Y por separarlo un poco más, pero vamos. ¡A 450.000 euros! Eso es una puta bestialidad. ¿Sabes? O sea, voy a hacer lo que me ha dicho el señor Hull por probar, por la risa. Voy a separar un poco a Minerva por si pudiera aguantar un poquito más. Pero vamos. ¿Le regalas un pisito al profe? Está bien. Sí, sería buena idea, oye. No está mal. La idea de un pisito está bien. Pero vamos, que tampoco me urge ahora mismo tener 450k en el banco. Estaría bien, oye. Te da un detalle. Pero... Yo con 400... ¿Realmente? ¿Lo pensáis? Con 450.000 euros... Yo realmente creo que no trabajaría en mi vida. Lo administraría demasiado bien. Os lo digo en serio, ¿eh? No, no, no. Ya te digo que no lo gastaría en el juego. No, no, no. Lo administraría demasiado bien. Esta gente que... Bueno, creo, ¿eh? O sea, luego lo mismo... La vena de agastadora, lo que sea, me daría y a saber qué pasaría. Pero... Pero yo creo que llegaría a gestionarlo bastante bien. O eso opino, yo no sé. Espera, tengo que poner cómicos. Te termino antes. ¿Quién más llevo? A ese... A Mordo. Mordo es jef de papel. O sea, se va a morir... Muy fácil. Próxima también. Pero próxima no la quiero poner ahí. Próxima ahí. Y Minerva en la otra punta. Y quito a este... Bueno, déjalo. Total. Y guardo. Vale. A ver qué pasa. ¿Que voy justo? No, no te creas. Con los precios de Skopeli... Tienen para un mes. No, hombre. Un poco más, joder. No solo un mes. Con 8 grep. Pero, ¿y esos bugs? Ah, sí. Vamos a probar lo que pasa. Es la única opción que tenemos. En España no. Pero te vas a Fiji. Que el saldo medio son... Pues perfecto. Mira, ya me ha solucionado la vida. Pachi. Ahí estoy. Me voy a comprar una casa ahí. Y pa'lante. Con mi saldo electoral... Gano unos 650K en 35 años. Joder. Calcula bien, eh. A ver, tía. Y a tope... Los buenos cálculos. Yo no... Yo no he calculado esas cosas. A ver, yo necesito a Gela. Lo tengo clarísimo aquí. Sin Gela estoy un poquito donetes. Entonces, mira. El primero que ya ha caído ha sido... Bueno. Si es que no se puede hacer nada. Si es que no se puede hacer nada. Le puedo tirar el tango. Con las risas. Para que le peguen a él solo. Pero vamos. Va a aguantar... Lo que viene a ser... Menos de... De la sección de deportes del televiario. ¿Sabes? Guay. No le ha hecho casi nada de año. Al pozo. Literality. Ahí está. Bueno. Podría resucitar. Pero para qué. Estos nodos son muy divertidos. ¿Con un millón si vives? Sí. De sobra. Tranquilamente. ¿Cuánto hemos hecho hoy? Buah. Si es que es todo. No me ha funcionado mucho. Tampoco he querido investigar mucho. ¿Sabes? Hasta que no termine con Gela. Se va a complicar. Bueno señores. Ya que no tenemos guerra. Ya que no tenemos nada que hacer. Vamos a ir terminando por hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien. No sé si hay alguien por ahí al que hacer la raid. Voy a mirar un segundo. Pero no tengo ni idea. ¿Hay alguien por ahí que quiera una raid? Vamos a ver. De las 20... Mira. Está a la raid. Ojo, ojo, ojo. Que me escucho doble. Gracias. Ahí, ahí. Que me escuchaba doble. Pues a un mando con Ale, niño. No sé qué está haciendo. Está jugando al Assassin's Creed. Así le quitáis al Assassin's Creed. Le quitáis al Assassin's Creed y que se ponga a hacer la guerra. Eso lo decís ahora. Que ha empezado la guerra. A ver. Si lo mismo ni lo sabe. ¿Sabes? Que se ponga a hacer la guerra. Por Dios. Lo voy a mandar con Ale. Va. Que no sabía que estaba. Está jugando al Assassin's Creed Valhalla. Así que que lo quite ya. Y que se ponga a jugar a este juegazo. Que funciona mejor que el Assassin's Creed. Que funciona mejor todavía. Que el... Que el... ¿Cómo se llama el otro? Este... El Cyberpunk. Que no salió casi bug ni nada. Así que ya sabéis. Bueno, chicos. Mañana más. No sé qué pasa con la guerra. Si dicen algo o comunican algo importante. Os lo avisaré. De todas formas. Os recuerdo que tenéis el Telegram. Tenéis el Discord. Y demás. Para estar más informados. Así que ser buenos. Y nos vemos mañana. Bye, bye. Guaca.